Santos Antonio Monterrosa Echeverría fue capturado este 1 de enero por agentes de la Corporación Policial por el delito de conducción peligrosa. Mediante un control antidoping, le fueron detectados 170 miligramos por decilitro de alcohol en aliento. Monterrosa Echeverría se conducía en el vehículo de placa 58-79-69 a la altura del Centro Comercial La Joya sobre la carretera al Puerto de la Libertad cuando fue interceptado. Según el Viceministerio de Transporte, en el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022, se han realizado 2.557 pruebas de alcoholemia a nivel nacional. Las mismas han detectado a 137 conductores en estado de ebriedad. Estos dispositivos antidoping estarán distribuidos en distintos puntos del país con el objetivo de sacar de circulación a conductores peligrosos, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.